Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos a Resident Evil 4 Ya no voy a decir 4 porque el chiste del Spanglish No ha tenido acogida, he visto pocos likes No, mentira, no me gustaba el Spanglish nomás Y me olvidé con que corría, con el triángulo La última vez, entramos al in-game y probamos todos los Con esto que se hace star ¿Con cuál entró el menú? Con cuadrado Y probamos todos los Tenemos que ir por allá Probamos los controles, hicimos las primeras peleitas Y ahorita vamos a irnos al... Ya grabamos, hicimos la primera grabación Y nos peleamos por los primeros ganados también Acá no son zombies, son ganados Son personas en teoría Normales Digo en teoría Entonces vamos a ir al pueblo La primera parte del juego En esta parte no tenemos que vencer a todos los enemigos Pero como les decía la vez pasada Este Resident Evil no es igual que los anteriores Ganándole a los enemigos Podemos coger bastantes armas y bastantes ítems importantes Entonces vamos a tratar de hacerlo de esa manera La idea es que no se nos junte bastantes ganados Alrededor, porque ahí sí podemos morir Acá hay una escena importante Una escena muy bonita Bastante bonita Por decirlo de una manera Vamos a entrar Ahí nos sale a Hanigan A la Hanigan ¿Cómo va a ir? Le mando ir a eso Sí, anda Le echaré un vistazo, gracias Creo que es este ¿Cómo? ¿No? Los controles indican Me lo enseñaste tarde Pero bueno, gracias Ya, ahora vamos a avanzar por aquí Y acá hay una escenita Es interesante esta escena Aquí vamos a ver la primera comunidad de ganados El león se va a caer estupefacto Porque él la ha tratado con zombies Pero no, no ha tratado con ganados Vamos a hacer un pequeño zoom Caramba, ¿cómo se hace el...? Acá, dice, ¿no? Caral Quiero ver el zoom ¿Cómo hago zoom? Ey, no hagas eso, pues ¿Cómo hago zoom? Así no, así no Así tampoco Bueno, no sé La cuestión es que ahí en el medio Están el... ¿Se acuerdan los policías que estaban en el jeep? Al comienzo Están ahí colgados Entonces vamos a hacer... Nos van a ver y van a empezar a atacarnos De hecho, ya Estamos de frente Vamos a ver un par de items por aquí Acá hay algo importante Una hierbita Tenemos que tener también cuidado con el tema de los... De los espacios, ya La reinita Ya no, ya me vio No debí usar la bala Estoy haciendo mal Estoy haciendo mal Estoy haciendo mal Eh... Disculparán Soy un poco novato en este tema Son bastante tenebrosos Ya como van a comenzar a ver cosas O sea... Al lanzar gritos y todo este... El tema de... Como para darle miedo, pero no darle tema de susto ¿Está por acá? ¿Hay alguien aquí? Puedes ponerte en un lugar... En un lugar A recargar en un lugar No... Combinar con esta Y usar En un lugar más difícil A recargar León, por favor Gracias por... Listo, adiós Y me voy Vamos a seguir obteniendo items Estoy haciéndolo... De una manera pésima Disculpenme Acá hay algo No hay nada Genial Vine por nada Vámonos, vámonos Van a empezar a venir bastantes ya Van a salir a full en realidad En un momento dado Ahí están los señores que terminaron mal En un momento dado Vaquita, ¿cómo estás? Van a llegar Las motosierras Y esa parte sí va a ser extrema Hay una planta amarilla Que también sirve para hacer combinaciones extremas ¿Dónde están? ¿No vienen? Acá hay otra Voy a matarle a este ¿Murió? Creo que no Creo que sí Ahora sí Esa señora no me da buena pinta Así que mejor la espero por acá ¿Viene? ¿Viene ese señor? ¿Tienen este...? Oye, no me insultes ¿Qué te pasa? Vamos a jugar un rato con ellos Como bueno, digo Vamos a jugar, ¿no? Acá arriba hay algo La idea es explorar un poquito la aldea Y ver Items No, más que nada Tenemos que hacer hora Hasta que pase algo, ¿ya? Acá hay algo Estas son balas Pero de escopeta La escopeta Ahí me hay Me acabo de acordar ¿Dónde está la escopeta? La escopeta está en un lugar alto, ¿ya? Así que vamos a ir por allá Es un lugar que tiene segundo piso ¿Dónde hay segundo piso? Acá no Acá no Oye, me hace gambetita No me da gambetita, pechó Tranquilo, no Acá creo que es ¿Se puede entrar aquí? No se puede Vamos a buscar, ¿ya? Vamos a buscar Porque el que busca Encuentra Lo bueno es que también Son lentos como Como los zombies Es como que podemos Hacer algunas maniobras Vamos por aquí Aquí dentro Ya entré, no había nada Aquí se puede entrar Esta señora no me da Buena pinta Así que vamos a meterle Cuchillo Adiós señora Disculpe, pero Ah, yo voy a entrar Al frente Vamos a ver qué hay acá Apúrate puerta del mal Entonces Ok Listo Y vamos a entrar aquí Esta puerta es muy importante Porque aquí nos podemos cuadrar Ya Acá no hay ventanas Si se dan cuenta Si hay ventanas Ellos se meten La idea es que no haya ventanas ¿Vienes o no vienes? Ahí están en la puerta Se han quedado ahí ¿Se han dado cuenta? ¿Se puede hacer algún bug acá? No, no No hay bugs, ¿no? Cuidado, cuidado con esto Voy a atrevale Ya, voy a atrevale a la mala Ahí van a venir más Van a empezar a venir Pero en full Se dan cuenta Que están en Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Y ahí pasa Lo que tiene que pasar Alguien nos salva Después vamos a ver Quién es Creo que todos han jugado La 4, pero Igual les digo No les voy a decir Ahí lo vemos Alguien nos salva aquí Tenemos que rezar Dicen Estos patas están Adoptionados por esa persona Que acaban de mencionar Lord Sadler Isabel León Dicen No me mataron ¿Qué pasó? Ahí se va a dar cuenta Que todo es un tema ¿Dónde van todos? ¿Al bingo? Siempre los chistes Los chistes de cliché americano Ahí empieza el juego En realidad O mejor dicho Ahí lo presentan Resident Evil No agarré los items Que dejé allá Honeydon Tengo más noticias Se confirmó Un agente muerto Ok Parece que lo corregado Al agente al lugar No me digas Ya Ahora Este Me bajaron bastante vida ¿No? No Yo dejé planta Dejé planta ahí Donde estaba peleando Vamos de frente ahí León Ahí te vas a recargar la vida No te preocupes Amigo León Todo va a estar bien No pasa nada León No pasa nada Vamos a agarrar Todo lo que hemos dejado aquí Buenas cositas Y vamos a hacer un pequeño mix Con esta Y esta Con esta Creo que esa si es potente O ni tanto Pero bueno Vamos a combinar esto Con esto ¿No es así? ¿Cómo es? Recarga Y ya está Igual son 10 Como en la Acá hay algo Ah puede cerrar las puertas ¿No? Si me acabo de acordar Me acabo Me acuerdo muy tarde Cuando ya me Cuando ya me sacaron el ancho Otro plantita Perfecto ¿Se puede ver esto? Hay pequeños que dicen Objetos no veo nada raro Listo No llegaron a venirles de la sierra Yo me acordaba que veníanles de la sierra Pero creo que es Cuando es de mercenarios Creo Voy a buscar Acá no he agarrado algo Si mal no recuerdo Es aquí Acá hay algo Comida Acá hay balitas Hay comida podrida Creo ¿No? Medio No quiero ver eso Porque Es bastante desagradable Aquí está Ajá Te encontré Voy a agarrar Esa granadita Y voy a agarrar Aquí Bastante plata Más munición Esos cartuchos verdes Son los de La cama está muy sucia Parece que nadie duerme en ella Hace ese tiempo No duermen estos patas No sé qué hacen Me lanzo No Por las puras Acá me lanzo Ahora casi puedo ir Puedo ir por los tejados A ver qué hay por los tejados Ya vamos a buscar Al comienzo Al comienzo del juego Puedes venir por acá A pasear Por aquí les lanzas Este Disparos desde arriba Una serie de De maneras de esquivarlo ¿No? Que hay algo Espinela Aquí se venden Las espinelas Son este Una especie de joyas Hay una persona Que se dedica al comercio Que nos va a ayudar Nosotros le decimos El mercader Mi hermano le dice Stranger El Stranger Oye ahí viene Stranger Stranger Así le dice Acá uno ve cómo le dice Eh ya Lo que sigue Es muy probable que muera Creo que es por allá O es por acá A ver vamos a ver Lo que pasa es que Nos van a lanzar Una A matar al pollo Hace rato le disparé Y no murió el pollo Se recuerdan Es un pollo de acero Y Estoy regresando Nos van a lanzar Una Poyencio Se va el pollo No quiere Soy bastante malo Disparándole al pollo ¿Por qué le darán a mis perros De nuevo? No muere el pollo Bueno lo siento Pollo me voy Es por aquí Hay una cuesta abajo Perritos Por favor cálmense Perritos Los perros están asustados Por el juego Y creo que voy a morir Porque No tengo claro Los controles Todavía No he regresado ¿No? Estoy regresando Estoy un poco confundido Disculpen No había jugado antes En el Resident Evil Se los he dicho Pero no Creo que es la 19 La vez que lo robito Vamos por acá Vamos por acá Con calma Con calma A pedir tranquilidad Vamos de frente Es por aquí ya Miren No te quiero Pollo Ya no quiero nada Tuyo Es por Ya subí a la torre Ya fui por allá Es por aquí Hay algo En esta casa Sí ya rompí En la casa Por aquí De frente Acá hay algo Voy a dejar algo importante Aunque no creo Porque ya con la escopeta Podemos bandearnos Un poco más Acá hay algo Acá hay balitas ¿Qué es eso? Un mapa No creo Dice Orden de la alerta Recientemente se nos ha informado Y que un agente del gobierno de Estados Unidos Ha llegado al pueblo Para investigar No permitáis Permitáis Que se pongan en contacto Con el prisionero Para los que no lo sepáis Tenemos al prisionero En una casa abandonada Más allá de la granja Se llevará a un sitio más seguro En el valle En cuanto podamos Y permanecerá allí Hasta nueva orden Entre tanto Impedid que el agente Usme por ahí Ignoramos Como el gobierno americano Ha podido descubrir el pueblo Pero estamos investigando Sea como sea No creo que una intrusión En un momento tan crucial Se trate de una coincidencia Percibo la presencia De una tercera parte Distinta del gobierno De Estados Unidos Involucada aquí Compadres Permaneced alerta Vuestro alcalde Víctor Méndez Listo Archivo del pueblo El alcalde Juego con eso Ahí Recuérdense Ese Ese nombrecito Víctor Méndez El alcalde Aquí es Como les decía Hay una cuesta abajo Y nos van a lanzar una piedra No sé si es aquí No, todavía no Si se dan cuenta Ahí al fondo Hay este Suerte de Platos Sí, soy un forastero Y Son este Digamos que Puzzles Se vuelven más fuertes Con el tiempo Ojo con eso Se vuelven más fuertes Ahí por ejemplo Eso Es un pendiente Acá hay bastantes tesoros Los tesoros son para venderlos Al mercader famoso Y Pues Poco más que eso Nada más Nos dan bastante dinero La verdad Que hay un perro lobo ¿Es malo? Bueno No me dice nada Se va el perro Sí, vete Porque no quiero perder Cuidado con ese pata Está medio Estresado Basta Hijo de puta Oye, guardo ¿Qué pasa, cholo? Háblame bonito Háblame bien, amiga Esa música ¿Qué pasa, Dios mío? La idea de la música Siempre es esa En Resident Evil ¿No? Dos Te acorrala este pollito Y ni acorralado Te puedo dar pollos Ah, quédate ahí, pollos No quiero matar pollos Eh ¿Por dónde vine? Ya me olvidé Voy a subir por aquí A ver qué hay Ahí vi otro Vamos a darle a este pata Por aquí Pataón Murió ¿Hay otro? Por ahí escucho otro Escucho otro ¿No? ¿Dónde está? Por la música Dijo que hay más Pero creo que es ahí arriba Vine alguien ¿Dónde? Ah, ya te vi No me arrujas, cholo Calma ¿Quién dijo eso? ¿Hay otro? Ahí hay otro Ya lo vi ¿Qué oración te gustaría Que rece primero? Lo siento, pero Tengo mucho tiempo Para esto Dame balas No me dio nada De este pata Qué misero Ahí hay algo Iba a subir Al segundo piso Pero no he subido Voy a subir Vamos a ver acá Vamos a ver acá Tampoco hay muchos lugares Para grabar ¿No? Está Es difícil el juego Aunque me han dicho Que no No es tan difícil Ni como la 2 Ni como la 3 Así que Tengo esperanza por ahí Bala, balas Y más balas No, así Le van a agarrar balas Sube Acá arriba hay algo Balitas Y... Nada más Vamos a salir por el techo Siempre el león Con sus salidas Dramáticas Sí, parece que no hay mucho más Así que Vámonos Genial No derribes Baja el león Yo no creo que derribes Quiero que bajes Vamos a romper esto Tengo problemas Con los controles ¿Se han dado cuenta? Se nota, ¿no? Vine por aquí Por aquí me voy No recuerdo Debe estar atrancada Por otro lado Con un poco de ayuda de alguien Podría saltar por encima Una ayuda de alguien Pero... Ahí dejé una planta ¿Se dieron cuenta? Oh, justo Justo Recargas ahí, león Justo No tengo tiempo para esto Disculpen, pero... Eso no lo voy a hacer ahorita ¿Ya? 17 minutos No puedo creer que vayamos 17 minutos grabando Sin haber hecho mucho más Espinelas Perfecto Me voy a pasar el episodio Agarrando cosas Parece que sí Estoy un poco confundido Si no es por aquí ¿Por dónde me regreso? Hay una escalera Que boteo ¿Dónde está? No hay botar La escalera Levanta la león Levanta la escalera León, gracias Vamos a volver Por el mismo lugar Si no hay nada Si no hay nada aquí todavía Vamos a volver por acá ¿Puedes bajar por acá? ¿Puedes bajar por acá, león? No me hagas que ese mismo lugar Porque ahí sería, pues Un super fail ¿No empujas? Es por el otro lado, pues ¿Por aquí puedes entrar? León puede hacerlo todo, señor No pregunte y hágalo ¿Dónde dejé la planta? Vi una planta por ahí Que dejé botada ¿Dónde está? Por ahí he venido Por ahí Por aquí vine, creo, ¿no? Sí, por aquí vine Por aquí vine ¿O no? Mapa No, por ahí no vine Por ahí voy a ir ¿Puedo abrir? Por aquí es Acá hay piedra Piedra para ti Piedra para mí Piedra para todos Jaja A ver Me van a disculpar Las muertes aquí Porque No agarro mucho El Y a ver ¿Cuál es el Tres? No sé cuál es tres Creo que es cuadrado No, es X ¿Cuál es tres? No les digo Lleva un game over Ay, ay, ay A ver ¿Dónde aparezco? Dime que aparezco En el mismo puzzle Porque ahí sí Si no me voy a rayar En el mismo puzzle Por favor Listo Quiero ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este, sí, mando Eh, no Tres, dice Pulsa tres Pulsa el botón tres Para confirmar Tres es X, ¿no? Tres es X Creo que mejor juego con un teclado Tres es X Me parece A ver Si, tres es X Vamos, león Corre, león Tres es X 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 Y con qué salto ¿Cuál es uno? ¿Cuál es uno? Sé que tres es X Pero no sé cuál es uno Ay, ay, ay Sí, continuar Por favor Van dos muertes Dios mío Con las piedras Me acuerdo que cuando jugaba En la, en la PRI 2 Tenía el mismo problema Pero era más simple Es porque ahí sí se veía La Y, la R El cuadrado Ya Tres es X Bien hecho Bien hecho, Peter Y ahora el otro ¿Cuál es uno? ¿Triángulo? Tipo uno Tipo no sé Son este Otras cosas Ayúdame para ayudarte Bueno, ni modo Vamos a darle a champear ¿No? A ver Tres es X Uno es triángulo Me parece Pero sería muy Muy, muy malo Que saliera otro número Otro botón Ahí sí me frego Ah, sí Sí era triángulo Bueno, tuve suerte Por lo menos Ya no nos mataron De manera, pues De manera terrible Eh No, no quiero irte a ahí Quiero ver el mapa Ya He venido de aquí No, he venido de acá, ¿no? Tengo que irme para Allá Donde está el punto rojo, ¿verdad? Estoy mirando para allá Es para acá ¿Por ahí? Sí, por ahí es Vamos a parar despacio Hay algún Alguien está hablando ¿Quién es? ¿Están atrás? ¿Están viniendo? ¿Dónde? ¿Quién lo dijo? Qué estresante O sea que me hablan Me ilusionan ahí Y no vienen Creo que es parte Del survival horror, ¿no? Sí son cosas de Cuidado Aquí hay partes En las que van a haber Bombas, ¿ya? Y esas bombas Están atadas A unos hilos Hilos, hilos, ¿ya? Hilos Vamos a tener que Y también hay ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya reventaron una Es que están El pata El pata me lanza bombas ¿Vieron? Hay un pata lanzando bombas ¿Lo vieron? Está ahí Voy a tener que Acercarme para Cuidado que hay Trampas de oso también ¿Vieron ahí eso? Cuidado Esto es bien peligroso Así que vamos a Dar que ir despacio Cuidado acá Ahí hay otro El pata está Pero loquísimo Es un pirómano Pero mal Vamos a destrozar Eso que está al fondo Y acá la trampa de oso Cuidado, cuidado Acaba de lanzar una bomba Creo que murió Él mismo se mató ¿En qué momento vino? Es un poco estresante Esto, pero Vamos a ir despacio Cuidado con la trampa de oso Un poquito más Un poquito más Listo Las trampas de esos Se eliminan de esa manera ¿Ya murió el pata? Sí murió Bastante cuidado acá Porque Hay un pata más Adentro hay un pata Hay un pata con bombas ¿Quién mete a un pirómano? Ahí, pues, ¿no? Lanza una para acá Cholo Lanzó otra Lanzó otra Cuidado Oye, no puedo entrar A matarlo a este brother ¿Qué le pasa? O sea, que él está En el confort De sus Ahí, por aquí No debe entrar Va a reventar Ahí reventaron Todos, creo Sí, esa es la idea Vanarle uno Ahí vi otros Van a ir más Ahí viene otro Adiós Hay más Me han bajado bastante Me quedo picón Me quedo picón Me han bajado un montón Estamos Ya Acá no hay nada No sé A ver, aquí Dice comprobar ¿Qué hay acá? Un montón de libros viejos Alía no debe ni venir Creo, pero bueno Ya está hecho Cuidado con las trampas De oso Y cuidado Con Está bien ¿Por dónde estoy yendo? Acá hay más de esos patas Bastante tensión Se vive En el Resident Evil 4 Musiquita No No ayuda mucho A la calma Pero Esa es la idea ¿No? Por aquí ya vine Tener cuidado Con las trampas De oso Peter Cuidado ahí Creo que estás muy Muy tranquilo Pero ¿Vale bien? La bendición Esto se agarra Platita Platita Que siempre nos es muy útil Y acá está Mi vieja amiga La máquina Hamos bastante tiempo Así que vamos a grabar No ha sido El mejor capítulo Soy sincero No he jugado muy bien Así que bueno Pero ahí ya estamos avanzando ¿Sí? Me parece que en el capítulo siguiente Vamos a encontrarnos Con un personaje Muy importante Para la historia Y vamos allá pues Llegar casi al final De la aldea Que es el primer capítulo Que es el primer capítulo ¿Sí? Si les ha gustado el video Déjense un like Un comentario De todo lo que gusten Me ayudan un montón Sus comentarios Y bueno Los likes ayudan a difundir El video pues A niveles estratosféricos Bueno no tanto Pero sí Bastante ¿Sí? Les dejo mis redes Por aquí también Para que estemos en contacto Les subo un montón De contenido Del retro gaming Y a veces no tan retro Como hoy por ejemplo Que Bueno son cositas interesantes Que les pueden servir ¿No? Les pueden ayudar ¿Sí? Estamos en contacto ahí Para conversar cualquier tema Ahí que les interese Podemos ahí revisarlo Suscríbanse si aún no lo han hecho Subo videos todos los días Siempre de un juego Videojuego retro nuevo Y Diferente Perdón Nuevo Porque no hay juego retro nuevo Obviamente Pero siempre los pasamos todos Así que estamos Subiendo bastantes series Y ya culminando varias Empezando otras ¿Sí? Ahí les va a gustar Por mi parte ha sido todo Les agradezco a todos Los que han llegado hasta aquí Cuídense mucho Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!